El día de la niña es primicia de la nación Tu familia y mi no se opuso en un selección Tu cita lo que miras desde el cielo Tu respeto y tu creación Paseo de un aburrador, aburrame la malicia De cualquier otra tienda, aportarle una envidia De un chingueco de mi cano y el picante que te tos A la lengua veninosa que es un peligro Tu amor, tu vida y el bolsito que se está decorado De un pobre conmigo, mi amor, pues se siente llorar El dinero es una tierra, amando al amor La gente no compra muchas cosas, pero nunca un corazón ¡Ay! El día de la niña es primicia de la nación Tu familia y mi no se opuso en un selección Tu cita lo que miras desde el cielo Tu respeto y tu creación Paseo de un aburrador, aburrame la malicia Yo quiero una tierra, aportarle una envidia De un chingueco de mi cano y el picante que te tos De un chingueco de mi cano y el picante que te tos Gracias.